Así es Javi, amigos oyentes y televidentes, pues definitivamente todos queremos tener un año 2024 de una manera espectacular y para eso estamos el día de hoy junto a Mercedes Arroyo, ella es Neurocoach y nos va a hablar acerca de cómo hacer nuestro mapa de visiones. Mercedes, gracias por acompañarnos, feliz año. Muchas gracias Denise, muchas gracias a todos y bueno, deseándoles un feliz año, que este sea un año muy productivo, de muchas metas cumplidas, de muchos sueños realizados. Ya vienen algunos años en que está muy de moda el tema de hacer un mapa de visiones o un vision board, como se lo conoce, y nos gustaría que usted un poco nos oriente de cómo empezar, porque he visto que hay personas que de repente hacen una lista de deseos, otras personas en computadora hacen un collage de imágenes, otras hacen un mapa donde recortan imágenes de libros, de revistas, ¿cuál es la mejor forma para poner allí nuestras visiones y deseos para este año? Buenísimo, lo más importante es que nosotros tengamos claridad en nuestros objetivos, en nuestros sueños, en lo que queremos conseguir en este año, ¿verdad? Entonces no habría personalmente algo que sea, solo esto tengo que hacerlo, lo puedo diversificar, lo puedo aplicar a mis necesidades, a lo que se aplica a mí, por ejemplo, hay muchas personas que realmente el móvil es ahora pues la tecnología, entonces todos vemos todo el tiempo el celular, entonces podemos hacer el vision board en el celular sin problemas, pero de pronto alguien se siente más cómoda, una persona, una ama de casa, por ejemplo, que no está tanto tiempo con el celular que lo utiliza en ciertos momentos, entonces ella puede hacer su vision board también sin problemas y ponerlo, por ejemplo, en donde pasa mayor parte del tiempo, o en su cocina, si es que pasa ahí, o en su habitación, por ejemplo, en un lugar donde siempre lo veamos, lo importante es que estemos recordando permanentemente lo que nos hemos planteado y esté en nuestra mente, o sea, lo importante es que nosotros lo veamos, lo veamos, lo veamos y esto... Eso le iba a preguntar justamente, Mercedes, porque de repente hay personas que lo hacen con todo el entusiasmo y le ponen mucho empeño y como usted dice, cada uno lo puede personalizar, pero lo hacemos y lo dejamos allí guardados y nos olvidamos del vision board el resto del año. Por supuesto, es que el vision board no es algo emocional, o sea, implica emociones, pero lo ideal es mantener esa emoción, esa emoción que nosotros tenemos el 31, donde nos damos todo ese abrazo y nos deseamos lo mejor, la idea es que nosotros nos eduquemos y mantengamos o nos disciplinemos y mantengamos esa emoción durante todo el año. Y tampoco es algo mágico, no es que yo lo hago y por arte de magia los deseos se van a cumplir. No, justamente para eso es el vision board, porque nuestra mente tiene ciertas áreas y hay un área de nuestro cerebro en que graba todo lo que nosotros vemos y mientras más veamos la información, se va a un lugar de nuestra mente en donde me hace estar siempre desde el subconsciente recordando o caminando hacia eso. Entonces, mis acciones van a ir dirigidas en la medida que yo haga, que yo vea mayor parte del tiempo mis metas y mis objetivos. Pero aquí hay algo más, Denise, súper importante, que nosotros tenemos que establecer nuestras metas y nuestros objetivos, pero en base a algo que realmente amemos. Desde ahí tiene que nacer. Por eso de pronto perdemos el foco y con el tiempo ya eso queda en una emoción del 31 de enero o de febrero, porque no lo hice con sentimiento. Cuando yo haga el vision board, tengo que sentarme, yo recomiendo mucho, y meditar qué realmente me gusta para mi vida o me gustaría. No importa dónde me encuentro ahora, eso no importa. Es realmente dónde quiero estar, cómo me veo en el futuro, pero lo tengo que ver interiormente. No por moda, no porque todos lo hacen, no, sino porque yo realmente quiero. Cuando yo hago eso, da resultados. Ahora, Mercedes, hay que ser muy específicos en lo que colocamos o no necesariamente, porque de repente hay personas que recortan las imágenes o se las bajan de internet y ponen una familia muy feliz yéndose de viaje, que significa obviamente placer, vacaciones y demás, o hay personas que dicen, no, yo me quiero ir a Roma y coloco una foto específica del lugar al que quiero ir, o yo quiero un auto rojo. ¿Cómo escoger estas imágenes que nos van a motivar durante todo el año? Sí, justamente va de la mano con lo que yo te mencionaba. Mientras yo haga los objetivos, los objetivos o las metas, pensando en lo que quiero realmente, no importa cómo lo plasme, mientras más específico es mejor, sí va a dar buenos resultados, pero el resultado va a venir de la unión, de lo que siento, con lo que veo, con lo que digo y cómo actúo, pero inicia desde ese sentir, desde ese querer, de lo que me apasiona, me emociona, y no importa si hoy no lo tengo, obviamente. Porque voy a trabajar para llegar a eso. Sí, voy allá, pero no me desmotivaré cuando realmente lo quiero. También tenemos unas imágenes que usted ha traído el día de hoy para que nos explique un poquito de qué se tratan, qué significan y cómo nos pueden aportar en la elaboración de nuestro mapa de visión. Sí, justamente como me mencionabas, Denise, podemos ser específicos, sí. Voy a hacer algo personal. Yo me gusta empezar con el corazón. ¿Por qué? Porque es desde aquí donde nosotros soñamos, donde nos inspiramos, donde nos alegran las cosas o también donde nos desmotivan, donde ya no queremos hacer nada. Sin embargo, como ya cerramos ese año 23 y ahí se fue todo, lo bueno y lo malo se acabó, entonces aquí el corazón. ¿Qué es lo que quiere mi corazón? ¿Qué anhelo? Anhelo este año terminar mis estudios, anhelo tener una casa, anhelo ingresar a una buena compañía, anhelo lo que yo anhele, perder peso, anhelo alimentarme bien, anhelo llevarme bien con mi familia. Entonces aquí, desde el corazón, esto sería personalmente, para mí, pues lo más importante. Pero cada persona puede aplicarlo pues a su realidad. Y este tipo de imágenes con las que arrancaríamos un poco el mapa de los deseos, ¿dónde lo coloco? ¿En el centro del mapa de los deseos? ¿Hay algún lugar estratégico? En el centro para poder recordar que de aquí, del corazón, de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero, de lo que me apasiona, de donde está la fuerza, nuestro motor de vida, desde ahí arranca todo. Entonces, por ahí va el corazón. Luego, con el corazón va de la mano nuestra parte de meditación o nuestra espiritualidad. Es muy importante porque esta es la que nos da la fuerza. Nosotros no solo somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces, yo pondría a los lados la parte espiritual, para recordar que debo de tener mi tiempo, no con una religión, sino mi tiempo de sentarme, a pensar, a meditar, a conectarme, si creo en Dios, orar y pedirle a Él que me ayude, que me guíe. Esto también es muy personal, pero esto es muy importante porque nosotros muchas veces dejamos de lado el espíritu y eso no puede ser porque somos integrales, así somos creados. Entonces, aquí está la parte espiritual, a los lados y el corazoncito, ¿verdad? Entonces, de ahí sí, ya va en el sentido de lo que cada uno de nosotros nos hayamos propuesto. Ya los otros tipos específicos. Específicos. Alimentación, porque es muy importante cuidar nuestro templo para que esté súper. La salud, exactamente. Entonces, aquí está la fotito con la alimentación, para recordar que de esta manera es como debo alimentarme, debo de comer, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar. Ejercitarnos es súper. Actividad física. No necesariamente tengo que ir a hacer, si hago actividades más fuertes, súper, ¿no? Claro. Pero voy empezando. Caminar, si me gusta la caminata, pongo una foto de la caminata, si me gusta la natación, pongo la natación. Es importante. De ahí lo vamos a ir colocando en donde no hay problema para mí el lugar realmente. El orden no. El orden no. No interfiere mucho en que se cumplan o no nuestros deseos. No, no interfiere. Lo que realmente interesa es que yo lo esté viendo permanentemente, frecuentemente, diariamente. Y a buscar las imágenes tienen que ser imágenes que nos motiven, por supuesto, pero que se adapten un poco a nuestra realidad. Es decir, si pongo una imagen de una mujer que está sana y saludable, debe tener mi color de cabello, un poco mi estatura, o no tiene nada que ver. Realmente es como lo procesemos nosotros. Pero si mientras más sea afín con nosotros, más acertado, más me refleje, refleje mi vida, es mejor. Es mejor, claro. Ahí tenemos una casa. Una casa linda. Que quien no anhela una casa, una casa preciosa. Sí, muy bien. Entonces, aquí está la casa. Aquí está, yo quiero tener un interno de esta manera. Si me gusta un negocio propio, puedo poner una foto que tipifique eso, que refleje esto. Aquí están los estudios, éxitos académicos. Y aquí está el hermoso carro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me faltó el avión, pero puedo poner el viaje o el sitio donde quiero estar. Ah, donde quiero ir, correcto. Sí, ok. Mientras más específico, sí es mejor. Es real, es mi mente se enfoca más. Y de ahí, pues, la acción, ¿no? Eso justamente es importante. Y el tiempo se nos está yendo volando, Mercedes. Y quiero agradecerle por habernos acompañado. Pero cerremos esta entrevista hablándole a nuestro público que es muy lindo hacer ese trabajo. Es muy lindo hacer el mapa de los deseos. Y es una gran motivación estarlo viendo. Pero que sin acción nunca vamos a lograr nada. Entonces, eso es lo importante. Bueno, definitivamente, nosotros somos integrales y vamos a utilizar todas las partes de nuestro cuerpo que son perfectas para que nos lleven a cumplir esas metas. Entre ellas está, pues, nuestra mente. Al ingresar la información por nuestra visión, ya en nuestra mente empieza a hacer su trabajo. Pero nosotros también tenemos que hacer el nuestro. Entonces, si tengo que alimentarme, yo debo de preparar, revisar mis alimentos diariamente, organizarme para poder alimentarme de esta manera. Tengo que tomar acción. Algo que nos desmotiva muchas veces es esta parte. Que nosotros queremos resultados. Todo esto que plasmamos en el Vision Board, como no lo vemos ya en dos semanas o en un mes, ya ahí es que pierdo las ganas. No, el Vision Board funciona. Nuestra mente funciona perfecto. Nuestro corazón funciona maravillosamente en cuanto a alcanzar nuestras metas. Pero nosotros no debemos de perder la pasión y tener paciencia e ir esperando. Porque así, de paso a paso, yo no digo poco a poco porque eso es retroceder. Pero paso a paso sí se ven los resultados. Por supuesto que sí. Mercedes, gracias por habernos acompañado. Hemos dado tips y recomendaciones fabulosas. Yo voy a correr el día de hoy a hacer mi mapa de los deseos. Feliz año y gracias por estar aquí con nosotros en Conversemos. Muchas gracias, Denise. Muy gentil. Y muchísimas gracias, como siempre, también a ustedes que están pendientes de cada uno de nuestros temas. Vamos a hacer una pausa pequeñita, pero enseguida regresamos con más aquí en Conversemos. Quédese con nosotros.